Hoy es martes día 17, 18 ya creo, si no me equivoco, de septiembre y 19 me dicen. Es que no sé en qué día vivo, disculpen. Martes, de todas maneras. Martes ya y hoy tenemos que hablar de muchos temas. Tenemos un programa repleto de contenido, pero no podemos dejar de empezar el programa hablando de esas 50 reducciones de condena y 8 escarcelaciones que ha dado a conocer en el día de ayer la audiencia de Cádiz y Ceuta, que asegura que son fruto de la aplicación de la ley del sí, solo sí. Y además de eso, también en nuestra provincia de Cádiz tenemos preocupación. Preocupación por los mosquitos. Mosquitos que parecen que vuelven a darnos un poco la tabarra. En pocas personas los síntomas de la picadura de esta nueva especie del mosquito portador del virus del Nilo suelen ser especialmente graves, pero sí es cierto que si tienen fiebre alta, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, un poco de desorientación o incluso temblores, entre otros síntomas, recuerden que es importante que acudan a su médico. En Andalucía ya se han detectado mosquitos infectados con el virus del Nilo occidental y está presente en nuestra provincia de Cádiz. Por lo tanto, importantísimo que lo tengan en cuenta. El año pasado ya tuvimos casos en vejer. Este año la densidad de población de los mosquitos es muy alta en la localidad vejeriega y en Barbate. Así que tengan especial cuidado, ya saben, tienen que ir con ropa larga, de mangas largas y utilizar repelente de mosquitos para evitar su picadura. El programa de prevención sigue sus pasos y en las diferentes localidades se está actuando para evitar cualquier problema. Y por otro lado, hay que decir que en Barbate no solo tienen el problema del mosquito con este virus del Nilo, sino también tienen el problema de este lugar. El campo del fútbol del Barbate Club de Fútbol sigue siendo motivo de disputa. Padres y madres convocaron la semana pasada a una concentración que se celebra hoy, martes, en las puertas del Ayuntamiento. Pero reclaman la mejora del campo que aseguran que es todo un patatal. Además, peligroso para los chicos que pueden lesionarse jugando en un campo que a pesar de haber cambiado no hace mucho el césped de natural artificial, lo cierto es que el cambio no ha sido para mejor, sino todo lo contrario. Además de eso, hay que dar la enhorabuena a una chica, una chica Claudia Aragón, que estará en la concentración de captación de talentos deportivos de la mano de la Federación Española de Gimnasia. Desde aquí, pues aplaudimos y felicitamos a Claudia del Club Gimnasia Chiclana. Y con estas malas y buenas noticias empezamos un programa que hoy tiene mucho que decir. Así que arranca más de cerca. Directo, 12 y 34. No arrancamos con cabecera, pero sí arrancamos con el programa. Y esto es lo que tiene el directo. Arrancamos en el día de hoy y lo hacemos con un programa en el que vamos a hablar de cuestiones judiciales. Hoy vamos a hablar del caso, el caso de los ocho guardias civiles de Chiclana de la Frontera. Hablaremos con los sindicatos, tendremos aquí a gente que nos va a hablar en primera persona de esta situación, de este incidente, este grave incidente que tiene a ocho guardias civiles malheridos y a una persona con tan solo 26 años, pues que ya ayer lo decíamos en las noticias, está durmiendo en tres rejas. Vamos a hablar de eso, pero antes vamos a iniciar una nueva sección. Una nueva sección que es maravillosísima, porque cuántas veces nos encontramos con algún problema en nuestro día a día, que no sabemos a quién acudir. Bueno, a veces hay que ir al médico, otras veces, pues como hemos visto, tenemos que ir a una graduada social, como nuestra compañera Mariana, y en otras ocasiones necesitamos de la ayuda de los abogados. Bueno, pues para eso tenemos a partir de esta semana, en este programa, a la abogada de este programa, a la abogada de más de cerca, tenemos con nosotros ya a Sara Prieto, bienvenida, muy buenas, buenos días, buenas tardes, esta es una hora muy rara. ¿Qué tal, Sara? Muy bien, Guillermo, me encanta estar aquí con vosotros. Sara ya la conocemos porque ella ha tenido alguna que otra incursión en el programa y cuando hemos tenido que hablar de alguna cuestión legal, pues hemos recurrido a profesionales. Y es que, Sara, qué importante es acudir a profesionales. Por supuesto que sí. Muy importante. Porque además, no solo cuando tenemos problemas, sino incluso antes. Para evitarlos. Vosotros sois profesionales, yo os comparo a los médicos. Porque muchas veces hay gente que va al médico porque se siente mal. Y en ocasiones no hace falta ir al médico simplemente porque te sientes mal, sino para recibir algún consejo médico para no llegar a estar mal. En vuestro caso es igual, ¿no? Exacto. Muchas veces acudir a un abogado antes de tener el problema es lo necesario y lo que se debe de hacer. Por ejemplo, firmar un contrato. Un contrato de arrendamiento de una vivienda, por ejemplo, de un local. Tiene unas consecuencias que si tú no estás asesorado, te puede conllevar a acabar en un pleito, un juzgado, que es donde todo el mundo siempre teme acudir. Porque cuando tú dices un abogado, dices atrás. No, en plan, es un poco malo. No, no tiene por qué. Es bueno asesorarse, firmar un acuerdo privado, informarte de cualquier trámite de una hipoteca, pedir un préstamo, e incluso una multa de circulación. Es bueno también acudir a un abogado porque quizás esa multa es nula por cualquier circunstancia. No lo sabes y estás pagando por ello. Increíble. Sara tiene ya, a pesar de su juventud, tiene un recorrido en el tema de la abogacía. Además, lo que más me gusta de nuestra nueva colaboradora es que tiene un apellido muy bonito, no el Prieto también, sino que es una abogada multidisciplinar. Sí. Es decir, que vamos a poder hablar con ella de múltiples temas, vamos a hablar de muchas cosas y vamos a poder plantearle muchas cuestiones. Entonces, recuerden que como el programa es en directo, lo he repetido ya, yo creo que es la tercera vez, son las 12 y 38 minutos, estamos en directo, tenéis un número de teléfono, el 621-221-230, donde podéis enviar mensajes a través de WhatsApp. Si escanean ese código, les va a abrir directamente el WhatsApp en el teléfono móvil y van a poder comunicarse con nosotros. Y además también tienen nuestro Facebook, donde estamos en directo y donde van a poder también dejar comentarios y preguntas, si quieren, para que lleguen a nuestros colaboradores. No solo a Sara, sino a todos los colaboradores cada día, uno que aparece por aquí, por este programa más de cerca. Y entonces decía que tenemos la suerte de tener a una persona que va a poder hablar de múltiples temas, que vamos a poder hablar contigo de muchas cosas. Pero a mí hoy me gustaría hablar de cuestiones básicas, cuestiones de cuándo se necesita un abogado y tú has hablado de algunas cuestiones que realmente vosotros estáis hasta en la sopa. Es decir, en cualquier trámite la ayuda de un abogado no está de más. Porque has hablado de la firma de un contrato de arrendamiento, que muchas veces lo firmamos sin leer y no entendemos nada. Porque vosotros los abogados, y esto es casi que es crítica, tenéis vuestro propio lenguaje. Y a veces necesitamos... Yo lo he buscado en Google Translator y no aparece. Pero el vocabulario es muy específico. Sí, en los contratos, sobre todo, cuando te incluyen las cláusulas, te utilizan un léxico que quizás tú habitualmente no tienes por qué entenderlo. Entonces, acudir a un abogado o una persona que sepa traducirte a palabras coloquiales lo que significa, pues es muy bueno. Porque quizás, vamos, hay clientes que tú le explicas lo que va a firmar o quizás hubiera firmado y te dice, pues yo no sabía que estaba firmando esto o yo no tenía idea de esto. Y las letras pequeñas, hay que tener mucho cuidado. Sara, a lo largo de tu carrera, si tuvieras que hacer un recuento de los casos que has tenido y de las temáticas, ¿cuáles son los casos que más se repiten? Es decir, ¿cuáles son los motivos por los que llega alguien y dice, Sara, necesito tu ayuda? Pues mira, voy a reiterar lo de los contratos porque muchas veces vienen por reclamaciones de cantidad. Firman cualquier cláusula que quizás supone una indemnización por abandonar un local o una vivienda antes de tiempo de lo que estaba estipulado y supone una indemnización a la otra parte. Y les reclaman esa cantidad y ellos no tienen ni idea de lo que le están reclamando ni de dónde provienen ni nada. Las reclamaciones de cantidad es una cosa muy habitual. Una compra de materiales, por ejemplo, la dejas sin pagar, se produce una reclamación por parte de la empresa y quizás tú te habías olvidado de que debías esos materiales. Pues eso también es muy habitual. Además, eso es muy común, ¿no? En la zona donde estamos los contratos de alquiler proliferan muchísimo. Es una zona de alquileres... De la fuente turística también. Claro, alquileres vacacionales. Además, viene muchísima gente a trabajar y por lo tanto necesita contratos de una vivienda para vivir durante una temporada y eso es muy común. Por ejemplo, si eso es lo más común, si tú tuvieras que dar ahora mismo un consejo genérico, porque tengo... Vamos a decir una cosa que a mí me gustaría que también puntualizáramos y Sara imagino que me va a dar la razón. Aquí en este programa vamos a hablar de manera genérica, porque cada caso es absolutamente diferente. Aunque parezca igual, aunque tú hables con un vecino, un familiar, un amigo y le comentas cualquier cuestión que te esté sucediendo y digas, pues a mí me pasó lo mismo, nunca es igual. Jamás. Hay unos factores determinantes alrededor nuestra, documentos, más personas, nada, ningún caso es igual. Ni el juzgado, quizás si vas juzgado, en el que el juez, todo lo que te toque, no es igual. Y cuidado también con Google, porque antes has hecho hincapié que para buscarles y con Google y tal, hay que tener cuidado con Google porque muchas veces lees, si es cierto que en una milésima de segundo tenemos información y respuesta y eso es maravilloso, pero hay que aplicarlo específicamente a tu cuestión y a tu asunto y lo que estás viviendo en ese momento. Es como si tienes una dolencia, lo pones en Google, seguramente lo que te salga no sea bueno. Por eso es mejor acudir al médico y que te dé pautas a seguir. Lo mismo también con asuntos legales. Exacto. Lo buscamos en Google y seguramente estamos a punto de pisar la cárcel. Exacto, exacto. Entonces, cuidado, hay que acudir al profesional, asesorarse, que te va a ahorrar muchas veces, te ahorra tiempo y dinero futuro. Bueno, vamos a hablar del tema del dinero. Eso es otra cuestión. Hay mucha gente que piensa que un abogado siempre es caro. Sí, siempre. ¿Y siempre es caro? No considero que sea caro. Bueno, realmente te está haciendo ahorrarte un problema que si abonas un dinero en un presente, en un futuro quizás sea mayor. Fíjate, yo hablaba con mi abogado de toda la vida, ¿no?, recientemente y yo le decía a él, no hace mucho, le decía, mira, tengo una cuestión que no sé cómo está. Necesito saber cómo está. Esto no me lo llevas tú, pero quiero que me lo lleves tú. Sí, quiero que tú lo revises, lo mires, me digas cómo está y que me digas cuánto es. Pero necesito estar tranquilo. Y es que eso es una de las cuestiones que la gente no valora. Hay una... Hay algo que conseguimos con los abogados y es tranquilidad. Tranquilidad, confianza. ¿Verdad? El estar tranquilos. Y la tranquilidad vale muchísimo. Sí. Porque el hecho de decir tú, estoy tranquilo. Sé que hay un profesional que está llevando este asunto y que da igual. Sí. También es cierto que el abogado trabaja, pone toda su profesionalidad, su empeño, pero tampoco te garantiza el resultado. Acudir a un juicio, a un pleito, no significa que vayas a obtener una sentencia favorable simplemente por el hecho de acudir. Como te he dicho anteriormente, hay muchos factores adicionales que no solo es tu trabajo. Tú puedes realizar tu trabajo bien y estás conforme con lo que has hecho, pero no todo depende de ti. Bueno, vamos a volver. Me has dicho que uno de los casos más comunes y que más se repiten es el tema del alquiler. Si tuvieras que dar un consejo rápido y genérico sobre qué hacer o qué tener en cuenta para no meterte en ningún lío con el tema del alquiler, ¿qué sería? Pues en primer lugar que no se descargue a la persona que realiza un contrato un formulario de internet. En primer lugar, que acuda a un profesional que le redacte las cláusulas que él considere que debe de contener su contrato y a la hora de firmar o la persona firmante de ese contrato también que se asesore para saber 100% lo que está firmando. Es igual que cuando acudes a notaría a hacer una firma pública. La notaria siempre te explica las cláusulas que vas a firmar para que tú seas consciente y que no actúe nadie bajo mala fe de hacerte o firmar algo que te vaya a perjudicar. Pero sobre todo que sea redactado por un profesional. Eso es importantísimo. Después, la palabra clave. Vamos, si te parece cada semana vamos a aprender una palabra. Si tuviéramos que sacar del glosario, del vocabulario legal de los contratos una de las palabras que más difícil le resulte a la gente asimilar, entender, ¿qué palabra hay de estas del vocabulario legal que tú extraerías y explicarías ahora? Pues, por ejemplo, ¿qué palabras? Hay miles. Pero, por ejemplo, como estamos hablando de los contratos, ¿vale? Pues mira, por ejemplo, cláusula penal. Vale. ¿Vale? Puedes entender penal como que vas a ir a la cárcel. Totalmente. ¿Vale? Exacto. Pues lo que significa es lo que te he dicho anteriormente que quizás es pagar una cantidad de dinero porque incumplas ese determinado contrato. Vale. O sea, si vemos la palabra penal no significa que nos tengamos que asustar. Exacto, que no te van a poner las esposas para ir directamente a prisión. Vale. Me gusta. Dependiendo del contenido en que se encuentre tiene un significado o tiene otro totalmente distinto. Genial. Y ahora te voy a poner en un aprieto. ¿Vale? Te voy a poner en un aprieto. Te voy a hacer una pregunta de actualidad. Vale. Un par de preguntas de actualidad. Por un lado, 50 reducciones de condenas y 8 escarcelaciones en la audiencia provincial de Cádiz y Ceuta por la ley del sí, solo sí. ¿Esto es tal que así o nos están vendiendo alguna película desde dentro? ¿Cómo se ve esto? Pues mira, ha visto muchas reducciones y más que va a haber. Y más que va a haber. porque yo creo que es una ley no me voy a meter en camisas de varas y tal, pero se ha hecho como favorable a la mujer y creo que realmente la está perjudicando porque lo que hace es que a los propios presos se le permite solicitar la revisión de sus penas para que se le aplique la más favorable y yo creo que no es realmente favorable. si se aplicara una disposición adicional o una ley transitoria mejoraría esta ley como dicen por ahí? Desde mi punto de vista sí, opinión personal. Vale, perfecto. Y ahora te voy a hacer otra pregunta también de actualidad pero local. Vale. ¿qué opinas de las críticas que se ha vertido hacia una compañera tuya de profesión por defender a una persona que ha sido juzgada en un caso de violencia de género? Vale, pues no estoy de acuerdo con esas críticas, Guillermo. No estoy de acuerdo porque esa compañera en ese momento estaba realizando su trabajo y no por defender tú a una persona que ha cometido un delito tú seas cómplice y mucho menos autora de ese delito. Es nuestro trabajo. Te voy a poner el ejemplo de los médicos ya que me has dicho que estamos compaginados. Si a un médico o un cirujano le llega a una persona que ha cometido un asesinato, un homicidio, una violación, esa persona su deber de ética como profesión es salvarle la vida. Y no significa que por salvarle la vida tú seas un asesino o un violador o cualquier otra pote. Pues Sara, me encanta porque vamos a aprender muchísimo con ella y sobre todo porque vamos a tener una visión desde dentro que a veces las visiones desde dentro son muy importantes para entender la realidad. Sara Prieto, nos vemos la semana que viene ya con una temática cerrada. Por ejemplo, ¿de qué podríamos hablar la semana que viene? Pues mira, si te parece, vamos a hablar del quebrantamiento de una orden de alejamiento. Me gusta. ¿Vale? Me gusta. Está la orden del día lamentablemente. Así que hablaremos de eso, órdenes de alejamiento y será la semana que viene, ya saben. Los martes será el día de Sara Prieto, nuestra abogada. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y nosotros vamos a ver ahora imágenes, atención, de algo que ha sucedido hace escasamente unos segundos. fíjense, esto de aquí es la imagen del ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Pero si se fijan, parece diferente. Bueno, pues es diferente porque es una maqueta, una maqueta a tamaño reducido que, sin lugar a dudas, tiene todo lujo de detalles. Bueno, pues esta maqueta la ha hecho pues una persona como están viendo ahí, José Sánchez Ruiz y pues se le ha entregado a el ayuntamiento, al alcalde de la ciudad esta misma mañana. Una maqueta que van a disfrutar los chiclaneros y que, bueno, todavía no lo sabemos pero en tuya noticia nos lo contarán seguramente. No sabemos dónde va a estar ubicada ni qué es lo que van a hacer finalmente con ella pero a mí me parece espectacular. Una verdadera maravilla de maqueta que van a poder y que están viendo en este momento aquí en directo. Cuando son las 12 y 51 y cuando vamos en este momento a hablar con otro de los protagonistas del día de hoy. Vamos a hablar de un caso que ha sido noticia a nivel nacional. Lamentablemente hay que hablar de seguridad y en este caso de la seguridad de aquellos que nos permiten estar seguros a nosotros. Muchas veces hablamos de los cuerpos de seguridad y tenemos una imagen de ellos como que están para poner multas y no es así. Están para nuestra seguridad pero la pregunta es ¿quién cuida de ellos? ¿Quiénes les aseguran esa seguridad a ellos? Ocho guardiás civiles de Chiclana de la Frontera fueron agredidos por un varón de 26 años natural de Chiclana de la Frontera en la noche del sábado una persona que después de retirar una porra se lió a golpes con los guardias civiles. Terminó siendo arrestado en esa gasolinera que están viendo ahí en un vídeo que se ha difundido a través de redes sociales y que ha dado la vuelta al mundo uno de los arrestos más complicados más complejos y sobre todo que ha resultado más doloroso para los agentes después de ese ataque de ese atentado para hablar de esto tenemos con nosotros al portavoz provincial del sindicato Jucil en Cádiz Agustín Domínguez muy buenas tardes muy buenas tardes lo primero ¿cómo están las personas afectadas? Bueno, los compañeros más graves de la información que son que son ocho compañeros heridos pero graves son tres el compañero que sufre el golpe en la cabeza el otro compañero que sufre el golpe en el brazo que evita que ese golpe vaya a la cabeza el segundo golpe que va a la cabeza al compañero que le parte el brazo y otro compañero que tiene un esguince de tollo grado que en la misma trifulca se le torció el tobillo los demás compañeros tienen lesiones pero son lesiones típicas de intentar arrestar a una persona que nos aleja usaciones, golpes y lo normal ¿esto no es habitual? ¿o sí? ¿esto lo tenéis que sufrir? porque yo alucino es decir vuestra profesión es una profesión de riesgo considerada por los ciudadanos pero no por el gobierno nuestra profesión de hecho es una de las dedicaciones que tiene Jucil que es que se reconozca como profesión de riesgo tanto la policía nacional como la Guardia Civil que no lo somos todas las policías locales autonómicas son reconocidas como profesión de riesgo menos la Guardia Civil y la Policía Nacional bueno por eso este caso yo creo que lo deja clarísimo hay muchos casos que se están dando cada vez más cada vez está siendo más habitual el agredir a un agente porque la ley enlaza en esas cuestiones ha habido muchísimas reacciones en redes sociales cuando hemos subido nosotros por ejemplo la noticia hay mucha gente que lo primero que ha dicho y la mayoría de los comentarios van en la línea de y mañana estará en la calle bueno en este caso hemos tenido la suerte entre comillas de que no de que ha ingresado en prisión no sé hace cuánto tiempo me imagino que no estará mucho pero en este caso sí ha ido a prisión ya no sé si por el tema mediático o por qué pero sí ha ingresado ha habido otros casos no tan graves como este que lo han soltado en el mismo momento o sea agresiones de este tipo no tan vilulentas pero agresiones de este tipo estamos teniendo cada dos por tres ya no solo en Chiclana sino a nivel nacional ¿qué ha podido fallar para que se dé un caso como este tan increíble? bueno es que el problema no es el fallo en sí sino es la pérdida de autoridad que se está teniendo ya a la gente le da igual o sea antiguamente un guardia civil un policía tenía ese principio de autoridad que esa gente o ese tipo de personas que van a borde de la ley pues siempre limitaban un poco este tipo de acciones eso se está perdiendo o sea ya llega un momento que por una simple denuncia de tráfico una persona se cree con derecho de insultar a los agentes de cualquier tipo de manifestaciones lógicamente no se llega a este punto de agresividad pero cada vez se está viendo con más frecuencia en esta televisión somos muy propensos a visibilizar la labor que hace la guardia civil y estamos siempre en contacto con las diferentes comandancias de la guardia civil la comandancia de aquí de Cádiz y los diferentes compañeros que están en el resto de la comarca de la Janda porque nos parece importantísimo precisamente para eso para mantener porque yo creo que la gente tendría que tener claro mantener ese respeto y admiración a un cuerpo que finalmente lo que está haciendo es una labor un servicio ciudadano un servicio público es muy sencillo yo creo que hay que empezar desde pequeño es el típico cuando ve un padre en un guardia civil y dice no, no, llévatelo a él ya le están metiendo un miedo al niño que no es bueno o sea hay que decirle oye que están aquí para ayudarte oye que están aquí para hay que empezar desde ahí y después ya es el problema en sí yo creo que viene desde hace ya bastante tiempo desde hace bastante tiempo esto se va degenerando tiene que haber más contundencia en la legislación aplicarla no es que tenga que haber contundencia sino aplicar lo que legislativamente corresponde por cada gesto o acciones de este tipo Agustín hay muchas cuestiones que venís pidiendo que venís reclamando desde hace mucho tiempo habrá quien crea que esto surge ahora estas reclamaciones surgen a raíz de este incidente del sábado pero desde Jucil desde el sindicato lleváis mucho tiempo haciendo algunas peticiones que con este caso queda patente que no es porque queráis si porque se os haya antojado nosotros llevamos ya desde Jucil lleva ya más de 5 años haciendo peticiones que mucha gente se cree que es solo dinero nosotros no solo pedimos dinero pedimos la equiparación con otras policías pero no solo en equiparación en base de dinero sino también en medio yo me alegro mucho por la policía local de Chiclana en concreto por un ayuntamiento gobernado por el PSOE donde sus policías locales sí tienen de hecho en este caso cuando fueron a interesarse por nosotros que trabajamos en el hospital los cuatro policías que llegaron llegaban con su pistola yo me alegro muchísimo que un ayuntamiento como el de Chiclana proteja a sus agentes como lo están haciendo cosa que el gobierno central no lo hace por ejemplo nosotros tenemos hemos visto como con él los agentes de la policía local llevan una cámara personal eso lo tenéis vosotros eso además lo solicitamos en un principio desde aquí desde Cádiz porque aparte de darnos una protección porque se está viendo toda la acción completa no un trozo sesgado de un vídeo que siempre claro si el vídeo que se ve en la gasolinera vemos solamente cuando nos echamos encima de él oye como dicen mucho no hay que ver la paliza que le están dando hay que verlo todo hay que ver todo el vídeo entonces nosotros una de las reclamaciones que llevamos a la ya le digo salió desde aquí desde Cádiz en un principio llevar cámaras de personales yo llevaba una cámara personal y a mí me la me la hicieron quitar me la hicieron quitar estas reclamaciones equiparación salarial a otros cuerpos de seguridad equipación herramientas de trabajo que lleváis tanto tiempo haciéndolas después de un hecho como este se ha recibido alguna llamada no se ha cambiado algo se ha visto desde arriba que realmente es necesario no mira tenemos el caso muy concreto además fue lamentable por la situación de un compañero que falleció por un disparo hace ya unos años porque le quitaron la pistola la funda que llevábamos nosotros oficial no era de extracción o sea se le podía extraer y un delincuente le extrajo la pistola y le pegó un tiro a raíz de ahí hasta hace menos de un mes o dos meses nos han dado una funda de extracción o sea de antiurto o sea eso ocurrió hace eso ocurrió hace unos tres años tres años y hasta hace unos meses no se han actualizado la funda de la pistola o sea que yo entiendo que si un caso como este hacer una licitación para hacer una compra masiva pues entiendo que se tenga que tardar pero es una cosa que se lleva reclamando desde hace mucho y desde Jucil Agustín ¿qué se va a hacer? es decir ¿se va a emprender alguna acción? ¿se va a hacer algo para conseguir todo lo que estáis pidiendo y sobre todo también en este caso concreto de Chiclana? nosotros seguiremos con las reclamaciones como llevamos haciéndolo desde hace años y aparte queremos hacer también lo haremos con otras asociaciones profesionales de la Guardia Civil y queremos incluir también a otros organismos y queremos hacer un comunicado que ya en breve intentaremos sacarlo porque el principio de autoridad no solo lo está perdiendo la policía sino que lo está perdiendo los maestros lo está perdiendo a los médicos tenemos cada vez más agresiones a médicos y eso hay que cortarlo eso hay que hacer algo y ponerlo en boca y que se sepa seguir protestando para que se invierta en seguridad pues sí vamos a seguir porque lo tenemos muy claro invertir en seguridad es beneficio para el ciudadano o sea todo lo que tengamos de beneficio nosotros en cuestiones materiales en cuestiones pues es un beneficio claro para el ciudadano y seguiremos insistiendo hasta que por lo menos tengamos por lo menos una respuesta del gobierno nosotros esperamos que haya respuestas que este caso y estos tres compañeros que están heridos de gravedad más otros cinco que también resultaron heridos en este en este incidente del sábado sirva al menos para que quienes tienen que hacer algo lo hagan y se den cuenta de lo que yo preguntaba porque te lo pregunto a ti Agustín ¿quién cuida de los que nos cuidan? pues por desgracia nosotros mismos porque tenemos que comprar nosotros los materiales ya hace poco que tenemos chaleco pero antes teníamos que comprar nosotros propios chaleco personal teníamos que comprar linternas porque si queremos ver nos cuidamos nosotros mismos por desgracia a mí me parece de verdad una bestialidad porque solo se me viene a la cabeza cuántas veces hemos hablado en Chiclana de la necesidad de una comisaría de una nueva comisaría para la Guardia Civil y nos reparamos en otras cuestiones que quizás sean todavía más importantes claro aquí el aumento de personal nosotros estamos viendo que cada vez tenemos menos personal y cada vez Chiclana es más grande entonces nosotros necesitaremos más personal en Chiclana para un servicio efectivo esta noche en concreto dio la casualidad que estábamos cuatro patrullas no es lo normal en estos últimos tiempos la falta de personal es evidente Agustín una última pregunta y ya con esto terminamos hablas de la falta de personal hablas de las necesidades de este colectivo pero a mí me gustaría saber si la provincia de Cádiz es segura si este caso que hemos visto es excepcional y si tú me puedes decir la Guardia Civil vela, velará y los ciudadanos pueden estar tranquilos podemos estar tranquilos a pesar del incremento poblacional en verano a pesar del incremento poblacional general de los municipios eso es evidente es evidente que nosotros vamos a seguir siendo la peor y decir espero mejor valorada porque tenemos los servicios que estamos haciendo y no lo vamos a dejar de hacerlo por mucha falta de personal que tengamos y el Cádiz es segura o sea la provincia de Cádiz teniendo en cuenta todo lo que tenemos narcotráfico inmigración turismo y es una de las más seguras y gracias a la labor de de todos los policías guardias civiles y todos los organismos que velamos por ello pues Agustín Domínguez portavoz del sindicato Jucil en la provincia de Cádiz te agradezco muchísimo no solo que estés aquí sino el trabajo que realiza el colectivo de la Guardia de Cádiz muchísimas gracias gracias de verdad y nosotros nos vamos a marchar rápidamente a publicidad porque enseguida estamos de vuelta en más de cerca y atención porque estaremos en Conil de la Frontera para celebrar el décimo aniversario ya de una ruta que sabe riquísima la ruta de la tapa hablaremos de ella después de la publi la una y nueve minutos estamos en directo como decimos y dentro de un ratito vamos a conectar con Conil de la Frontera estaremos con nuestro compañero Alberto Ayuso que es el que está allí no puede ser otro el que esté porque vamos a hablar de gastronomía y ya saben que Alberto y gastronomía van unidos pero hoy sin lugar a dudas también tenemos que hablar de otras cuestiones cuestiones relacionadas con el medio ambiente y es que esta semana se celebra la semana europea de la movilidad una semana que pretende de alguna manera pues mejorar la situación medioambiental en la que estamos viviendo y y y tenernos pues que estemos todos mejor el medio ambiente hay que cuidarlo y se hacen muchísimas acciones acciones educativas con centros escolares en parques de nuestra ciudad la se hacen muchísimas actividades como decimos de concienciación y algunas de esas actividades de concienciación que se hacen se hacen a través de asociaciones ONGs y en este caso vamos a hablar con una de ellas hablamos de United Families y de Gonzalo de la Brenna que como siempre pues tiene bien acompañarnos y atendernos Gonzalo muy buenas tardes buenas tardes como estamos muy bien y tú que tal estás súper contento súper contento súper contento y además con muchos proyectos y además yo sé que tú eres una persona amante de la naturaleza y defensor de la naturaleza porque además este hombre es de los que cuando ve algo así que no está muy bien se queja y es que se enfada con amor pero con amor pero te enfadas tú te enfadas claro no no a ver si se hacen las cosas mal hay que enfadarse estamos haciendo las cosas bien o mal con respecto a la naturaleza al medio ambiente estamos delante de posiblemente el mayor engaño a la humanidad con respecto al medio ambiente explícame eso me habéis llamado a raíz de un documental que publica mi página de mi empresa porque estoy como empresa mi empresa que pasa que como yo soy una amante de la naturaleza los seres humanos las personas los animales pues me monté una empresa de esto que es mi pasión entonces se está intentando que el ser humano viva en ciudades de 15 minutos ecológicas que comamos carne manipulada hecha en laboratorio que comamos insectos que son dañinos para el ser humano y que comamos pastillas de vitaminas de cultivos manipulados genéticamente esto directamente si comemos esto produce Alzheimer y esto me lo ha dicho una ortodoncista amiga mía al primer el que los insectos no comer comida normal y natural que crece en el medio ambiente entonces ¿quién está liderando esto? hay una cosa que se llama el foro económico mundial el señor Klaus Schwab y este hombre se cree que es el dueño del mundo y luego está la organización mundial de la salud la organización mundial de la salud y el foro económico mundial son empresas son entidades privadas la OMS está financiada en un 86% por empresas privadas muchas veces detrás de estas empresas muchas veces está el señor Bill Gates y esto no es un rollo que me tiro yo porque es que soy negacionista o esta palabra que se han montado para anular a personas que tenemos conciencia es que esta gente tiene unos intereses brutales en que la población mundial descienda y esto no te lo digo yo que me he inspirado esta mañana y me he levantado así es que este hombre ha dado una charla en TED en 2015 diciendo esto bueno se dice en 2015 y llegamos a 2023 y la situación es la misma y además antes las charlas estas se hacían en foros donde había muchísima participación mucha gente ¿qué ha pasado con estos foros? ¿por qué se han reducido estas charlas? ¿por qué tenemos que volver atrás hasta 2015 para recuperar charlas que hablan de estas cuestiones? Guillermo la manipulación que en las redes sociales en los medios de comunicación las televisiones televisiones medios de comunicación periódicos pertenecen todo a las mismas personas es una gran élite que llaman las élites podemos decir el grupo de inversiones BlackRock y Vanguard pero si vosotros seguís el dinero si tú sigues el dinero te vas a dar cuenta que los dueños de la televisión los dueños de las vacunas los dueños del armamento los dueños de la carne de vaca manipulada genéticamente de las nuevas eólicas o sea ¿ahora qué pasa? ¿quitamos árboles para poner placas solares? o sea ¿me estás vacilando? o sea es que hay que tomarse en serio el planeta ¿no? ¿qué pasa? ¿vamos a dejar morir el planeta porque es que a un colgado voy a tranquilizarme para una persona inestable emocionalmente que no tiene ni idea de lo que habla que es Bill Gates ¿va a liderar este hombre? si su ordenador está lleno de virus ¿cómo va a escapar este hombre de liderar un proyecto de naturaleza con intereses en sus empresas? a mí me gustaría hacerte una pregunta tú eres una persona muy visceral ¿no? todo esto ¿por qué te llega ahí a ese punto? ¿por qué llegas a este punto de de enervación? ¿qué es lo que ¿qué es lo que te duele realmente? el corazón es cuando tú amas al ser humano cuando tú amas a los animales cuando amas al planeta y amas a seres humanos como el Bill Gates porque yo no tengo odio a Bill Gates lo que pasa es que habrá que ponerle límites a la gente o vamos a dejar que por dinero aplastemos a la tierra porque les apetece has hablado de carne manipulada genéticamente pero por ejemplo hay una corriente ahora en la que se pretende y se anima a comer menos carnes y más vegetales esto por ejemplo choca con lo que me estás contando te lo explico de otra manera explícamelo de otra manera hay una cosa que se llama agricultura regenerativa y ganadería regenerativa nosotros comemos carne del pozo o de otras marcas que viene en su envase de plástico todavía con el problema de plástico mundial que hay pero es que resulta que hay estudios o sea perdona es que esta gente nos quieren decir que las vacas por sus pedos producen el cambio climático porque están confinadas ¿vale? es bueno las termitas producen cuatro veces más CO2 así por hablar pronto entonces vamos a quitar a las vacas y a las termitas vamos a quitar a todos de en medio pero hay estudios en Portugal y estoy en contacto con ellos porque ahora mismo yo un proyecto de reforestación de España entera y Europa que lo estoy presentando a varios partidos políticos y lo estoy presentando a casi todo el que voy que te demuestran que si tú las vacas inconfinadas que pareces un gueto las devuelves al campo y las tratas con una cosa que se llama pastoreo holístico regeneran el ecosistema resulta regenerar el ecosistema es decir devolver la biodiversidad proteger el ciclo del agua quitar químicos y restaurar toda la biodiversidad y encima podemos hacer agricultura regenerativa se quitan los químicos te tienes que formar con expertos estas cosas se hacen paulatinamente y con ejemplos y cada uno tiene un ritmo hay que respetar a todo el mundo pero consigues devolver la biodiversidad vuelves a cuidar del ciclo del agua puedes integrar animales dentro del ecosistema o sea estamos hablando de devolver la vida al planeta yo colaboro con una persona que se llama con una chica que se llama Od Perón y con John Deleu John Deleu es el mayor reforestador de ecosistemas del mundo con biodiversidad y si se puede reforestar un desierto que lo hace ahora están en Kenia ahora están en Somalia ahora lo han hecho en Jordania se puede reforestar cualquier sitio entonces mi pregunta es ¿por qué no se hace esto en vez de vendernos carne manipulada genéticamente insectos y pastillas de unas personas que no tienen ni idea de salud? porque no tienen ni idea de salud porque yo llevo 20 años estoy dando salud yo tengo el permiso y la responsabilidad moral y ética y profesional de hablar de salud y no ocultar las cosas que están ocurriendo en el mundo entonces ¿por qué no hacemos esto? y otra pregunta ¿por qué no en vez de encerrar a las personas en ciudades de 15 minutos supuestamente ecológicas oye ¿por qué no quitamos la obsolescencia programada? porque a todos se nos rompe el móvil y esto lo estudian los ingenieros en la universidad así que hay que dejar de callarse y empezar a hablar eso es muy interesante lo que estás hablando porque son cosas que realmente la gente conoce y sabe de su existencia todos y se sabe pero nunca se nos ha dicho es cierto pero está ahí ¿no? ¿crees que si no se hace algo al planeta le quedan cuatro días? no el planeta es un ser vivo todos los seres vivos tienen sistemas de supervivencia como nosotros y el planeta tierra y simplemente pues nos va a ir echando ¿cómo lo hace? el planeta imagínate un elefante entonces el ser humano es como un mosquito o una o algo que le está picando y el elefante ¿qué hace? se sacude la piel terremotos coge aire y se lo echa tenemos huracanes ciclones está habiendo bastantes más que antes lo siguiente que hace es coger agua y echársela por encima lluvias torrenciales lo siguiente que hace el elefante si no paras de picotear es tirarse al suelo rascarse y romperlo todo entonces la tierra siempre va a existir el ser humano lo que tienes que hacer todos pueblo pueblo ciudadanos jueces políticos empresarios ONGs ecologistas dejar de seguir a fanáticos que su único interés es el dinero y lo único que quieren es quitar a la población mundial y controlarlo todo como están controlando todas las redes sociales y te lo uno a lo que me has dicho antes porque tú ahora pones en Instagram una cosa y decide Instagram lo que es verdad o no pero es que si tú estudias esto es que no hay científicos detrás de esto son personas con intereses ¿y quién nos dice que por ejemplo porque a ver te voy a poner voy a ser abogado del diablo ¿quién nos dice que a quien llamas fanático no lo es y lo eres tú por ejemplo pues investigame me fiscalizas mi empresa le fiscalizas a él y yo he dado una charla en Costa Rica en una de las mayores escuelas de negocios del mundo en esta escuela de negocios he sido de las pocas personas que han metido el tema de la espiritualidad el crecimiento personal y mis compañeros de charla eran personas que fiscalizaban empresas internacionales en Estados Unidos y yo como sé esto les pregunté ¿vosotros pidáis pillar a la élite? ¿podéis coger Coca-Cola a toda esta gente? y la persona me dijo que no son intocables entonces ahora te cuento otra cosa a mí me han ofrecido por mi proyecto de United Families narcotraficantes de varios países me han referido dinero y como los quiero digo oye mira yo creo que te has equivocado de persona igualmente una terapia me han ofrecido personas para meter en el tercer mundo para quitar madera a países no voy a decir el sitio ni la persona porque se merece mi respeto también igual la cambio para quitar la madera querían meter una empresa farmacológica y unos militares para quitar al gobierno de allí meter un gobierno suyo meter empresa farmacológica y quitar las primaterias primas esto me parece que esto se entiende esto se entiende esto me lo han ofrecido a mí que pasa es que yo me he protegido a mí mismo y esto está clarísimo yo tengo a mí gente brokers de empresas internacionales y cuando yo les cuento esto dicen Gonzalo es así cuando tú haces una guerra en un sitio sube el precio de la soja en otro entonces yo creo que la gente por favor dejar de callaros dejar de callaros por favor con amor respeto amabilidad pero dejar de callaros decir la verdad que no pasa nada Gonzalo de la Brena a mí me parece increíble es casi casi película de ficción todo lo que cuentas es increíble es muy complicado meterlo ahí en en la cabeza y ver ese ese mundo de esa manera pero bueno ahí lo tenemos es una visión que a mí me gusta que también la la ofrezcas que la que la expongas y que la gente pueda conocerla y de verdad a mí lo que más me preocupa y lo que nos preocupa en esta televisión sobre todo es esa situación que estamos viviendo que lo que sí es cierto es que el cambio climático es una realidad y desde aquí apoyamos siempre a cualquier institución asociación y y empresa que luche contra ese cambio climático y por la supervivencia de la naturaleza y de quienes convivimos ¿no? en este espacio así que por eso me encanta que estéis aquí y que pues lances ese mensaje Gonzalo podemos decirle a la gente que me sigan pues dilo dilo que te sigan pues mira y nos vamos a ir a con ir rápido he lanzado un proyecto mundial que se llama Planeta Pacífico y Verde que quiere proteger el ciclo del agua cómo se han destruido los ecosistemas y cómo se restauran con proyectos en mosaico con los mejores expertos del mundo que se está difundiendo por los campeonatos del mundo de deportes de agua porque yo he competido en el mundial todos los campeonatos del mundo de todos los deportes de agua todas las federaciones españolas de todos los deportes olímpicos y no olímpicos y ahora estoy hablando con gente como AENA, Renfe para que se sepan las cosas y políticos todos los grupos políticos o sea que yo no me cierro que yo voy de frente pues que lo busquen que lo busquen en redes sociales Gonzalo de la Brenna un millón de gracias muchas gracias y nosotros nos vamos a ir a con él no sé si está nuestro compañero Alberto preparado está por ahí y son 10 años ya de una ruta de la tapa maravillosa que este año se ha presentado ya en el día de hoy pistoletazo de salida casi de esta cita con la gastronomía Alberto muy buenas pues muy buenas Guillermo efectivamente 10 años de la ruta de la tapa ahí es nada en Conil de la Frontera y bueno pues hace nada hace minutitos que se ha presentado esta décima edición aquí en la sala José Velarde en Conil de la Frontera yo ya tengo mi folleto mi tapaporte mi todo en la mano porque estos 10 años llegan con novedades y por supuesto con un amplio número de participantes que yo creo que es lo que busca la asociación de empresarios ¿verdad Juani? ¿qué tal? Hola ¿qué tal? pues sí hombre se busca pues que haya mucha variedad en estos establecimientos para poder hacer una ruta pues divertida y trasladándonos de un punto a otro de Conil porque esa es la función de la ruta es dar a conocer todos los rincones que hay en Conil entonces y Lola 10 años 10 años que hay es nada parece mentira la verdad que parece mentira pero mira se van cumpliendo y la ruta va madurando y ha venido para quedarse la verdad que cada vez la gente se preocupa más de tener una tapa agradable al paladar bonita a la vista y cada uno tiene su pequeña competición entre los establecimientos que también lo que se busca de buscar una cosa con calidad y la gastronomía nuestra ya sabéis lo bien que anda en calidad y en todo ya está cogiendo prestigio en todas partes pues en esta ruta es una manera de mostrar y además de tapa en tapa es lo que dice Juan y vas paseando por la calle hay ambiente en la calle yo no he probado esta me falta la otra y se suscita una curiosidad que es entrañable la verdad que sí y además tenemos que tenemos que decir que con motivo de este décimo aniversario hay novedades y muy importantes no Juan y cuáles son esas novedades bueno pues la novedad es que hemos pensado en hacer siempre cuando se hace la ruta por eso lo de tapaporte el sellar para y botar tú la tapa como cliente de estos lugares por aquí es para botar tú la tapa más botar más que más ya te haya gustado como el postre y entonces hemos pensado que bueno que es un número redondo es un número 10 y hemos pensado pues en hacer también un premio profesional entonces pues nos hemos puesto en contacto con unas personas que nos han dicho que sin problema van a venir el mismo día que se va a iniciar la ruta por la mañana todos aquellos que participan que no no porque participen tienen que participar en esta degustación que van a hacer este jurado en el concurso de profesional ellos lo van a degustar se va a hacer todo se va a redactar el acta ellas van a poner la tapa y el postre que más les ha gustado a estas personas y al finalizar la ruta de la tapa pues se abrirá ese sobre y al igual que se hace el recuento de todos los tapaportes y se ve qué tapa y qué postre ha sido el más votado pues se dirá a la misma vez pues el más votado por el voto popular y el más por el voto profesional entonces un poquito para darle un poquito más de chispa a esta décima ruta de la tapa una cosa distinta una cosa diferente que es lo que se busca además con una cifra tan bueno tan especial como son esos primeros esos primeros diez años entonces vamos a tener dos premios el que elija el pueblo con sus votaciones y demás y luego el que elijan esos maestros maestras de la de la cocina con su criterio profesional claro evidentemente uno va a ser a nivel de usuario a nivel particular de cada cual va a demostrar lo que más le apetece en la que más le guste y la otra va a ser ya un jurado profesional que va a mirar otros detalles que claro a nivel de usuario a nivel de comensal pues principalmente nos gusta muchas veces no tenemos ese paladar exacto ya sabe ya ellos miran detalles que se nos escapan a la mayoría bueno y además porque vemos también como novedad que se ha unado todo ¿no? absolutamente el mapa porque claro antes teníamos que llevar el mapa por un lado el tapaporte por otro y quizás era un poco de lío o perdía el tapaporte o perdíamos el mapa pues solución a problemas soluciones ¿verdad? lo unificamos pues sí parece increíble pero lo hemos unificado todo en una forma de llevar el mapa de Conil porque bueno aunque os parezca mentira vienen muchas personas de fuera de Conil a disfrutar de la ruta de la tapa de Conil a la vista está que el año pasado el primer premio de ese viaje se lo llevó un portugués entonces que sepamos que no solamente somos los le salió bien el viaje al portugués exactamente que no es solamente las personas que vivimos en Conil los que disfrutamos de esta ruta que muchas personas vienen a disfrutar de la ruta de la tapa de Conil a pasar el fin de semana a pasar el día en fin y vienen desde todo punto y a la vista está desde tanto desde la provincia como de Andalucía de España o de fuera de España entonces y también deciros que bueno a nivel del turismo internacional le encanta la ruta de la tapa porque si os fijáis un poquito veréis como cuántos clientes que vienen a visitarnos a Conil cuántos se están paseando con su tapaporte y buscando las tapas por Conil porque es algo distinto a lo que ellos están acostumbrados a vivir entonces la tapa para ellos es algo distinto de su característica de su lugar entonces es atractivo además tengo que decir que esta iniciativa está pensada también incluso para atraer precisamente a turismo hasta aquí hasta Conil en una época en la que bueno en la que ya ha pasado la temporada la temporada alta vamos ya camino del mes de octubre y claro hay mucha gente que incluso viene a Conil seleccionando la fecha de la ruta de la tapa en este caso claro Alberto porque es cierto que también hay un turismo gastronómico es una realidad que existe y una ruta de la tapa cuando hay tanto participación lo bueno que es que hay mucha variedad entonces eso les encanta a la gente y lo que decía Juani que el turista internacional cada día se apunta más eso de una tapa y un vino para ellos eso es algo que no tiene nombre y les encanta lo aprecian y saben valorarlo y la alegría que también les transmitimos los de aquí las calles el ambiente que se crea es muy bonito es muy bonito y entonces pues cada día el turismo gastronómico está más en alza bueno y para terminar ya vamos a explicar evidentemente yo lo he adelantado antes sigue ese gran premio ¿no? de ese viaje en este caso a Tenerife que todas las personas que van a participar rellenando su tapaporte pueden lograrlo hombre por eso siempre decimos por favor rellenen bien el tapaporte porque nos encontramos muchas veces con tapaporte que lo tenemos que deshacer porque decimos no es válido entonces por favor leer bien donde tiene que poner cada cosa y rellenarlo bien con su nombre con su teléfono y saber qué tapa os ha gustado más y qué postre os ha gustado más que tengáis el sello correspondiente a lo que estáis votando porque después son votos nulos entonces que bueno que hay muchos premios aparte del gran premio que es el viaje el premio estrella el premio estrella hay muchos premios directos y muchos premios que bueno que después en el sorteo como decimos se hace siempre en directo en la radio pública y bueno que lo divertido es participar a probar todo lo que nos ofrece ponerse las botas exactamente eso es lo bueno de esta ruta eso es lo bueno que podemos probar 39 diferentes tapas y postres y luego pues participar y que esto es verdad que toca no, no, no literal que invitamos a todos efectivamente cuando vimos el teléfono dijimos uy esto no va a aparecer a ver como que no el portugués al ver y tanto que apareció anda que no le vino bien el viaje bueno vino a Conil y se fue además con otro viaje hizo un dos por uno pero vamos pero literal y bueno tenemos que explicar que para participar en eso tiene que para participar en ese en esos sorteos a ver muéstramelo Lola tenemos que rellenar al menos con un sello verdad si no me equivoco Juani son cinco zonas cinco zonas porque la tapa también también algo que tiene de particular la ruta de la tapa es que se pone en toda la localidad en todo el casco urbano incluso algunos en fuera entonces es una forma de que se visite todo Conil entonces está dividido en cinco zonas contar de que tú tengas un sello por cada zona que te hayas desplazado a cada zona pues ya ese ese bono es válido y pone el nombre de la tapa que más te ha gustado el nombre del postre tu nombre y tu teléfono el teléfono bien puesto por favor por favor porque si no no podemos contactar con la persona y siempre que coincida en la tapa que te está gustando que tenga el sello porque si no no es válido entonces siempre hacemos mucho hincapié en esto que parece una tontería pero después son votos nulos que no que es una lástima después decir mira que no te te ha tocado el viaje a Tenerife y no te lo puedes llevar exactamente vaya pena entonces nada que invitamos a todos desde el 29 de septiembre al 8 de octubre a que vengan a Conil nos visiten y disfruten pues dando vueltas por Conil y saboreando de estas magníficas tapas y postres pues muchísimas gracias Juan y muchísimas gracias Lola no me quites te lo doy eso es no me lo quites porque yo ya lo tengo para empezar a rellenarlo a partir del día 29 de septiembre y hasta el próximo 8 de octubre así que nada ya saben a ponerse manos a la obra tú lo rellenas seguro ese tapaporte lo rellenas seguro Alberto Ayuso estoy vamos vas a ser el primero en probar todas las tapas y postres de la ruta de la tapa de Conil vamos te conoceré ya gracias Alberto y gracias también a la asociación de empresarios de Conil por esta magnífica iniciativa que ya cumple 10 añitos quien nos iba a decir 10 años desde la primera ruta de la tapa de Conil bueno pues nosotros nos vamos nos hemos quedado sin tiempo pero volvemos mañana mañana que atención es miércoles día 20 que yo como no sé en qué día vivo pues nada mañana nos vemos a la misma hora a las 12 y media ahora se quedan con el tú mandas de ayer y ya saben que hoy les esperan muchas más cosas en esta televisión así que no se despeguen de la pantalla nos vemos mañana buenas tardes no se despeguen ¡Gracias!